Hola muy buenas a todos, soy Nipper y vengo a hacer un vídeo corto para una curiosidad que me pasó uno de mis suscriptores Y yo no lo sabía, que era que si modificas el idioma del juego, aunque sea durante 5 minutos para el coreano Te dan un sobre de cada una de las expansiones que han salido hasta ahora Como podéis apreciar aquí en mi página de Crate a la hora de recoger las recompensas Así que recordad donde están los botones, porque tiene la misma distribución que cuando lo tienes en inglés Así que lo puedes volver a cambiar cuando quieras Se hace desde el juego abierto a través del cliente de Steam No sé si se puede hacer a través del móvil, porque una vez lo he hecho aquí, obviamente no me va a salir la recompensa otra vez por haberlo hecho en el móvil Pero ya que está comprobado que sale a través de esto, os recomiendo que lo hagáis, porque es joder, son un sobre de cada una de las expansiones Venga, aprovechadlo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, hasta otra